¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se han convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? ¿Cómo se ha convertido en la sociedad de jubilados y pensionistas? Y dentro de los nuevos integrantes tenemos a Mabel Galo, a Adrián Gonelli y a Miguel Mediza. ¿Al presentarse una lista sola no se hace elección y se ratifica mediante una escribana pública? Mediante una escribana pública la vamos a rectificar, ya tenemos hablando con la escribana, y vamos a hacerlo mañana a la tarde, se van a hacer las entregas a las nuevas autoridades y se va a hacer todo un acta con escribana pública para que esto quede, pero no haremos elecciones, no haremos el acto del escenario porque hay una sola lista. Ya podemos anunciar que el nuevo presidente, la nueva directiva estará encabezada como presidente por Homero Betarte. Por Homero Betarte, sí. Muy bien, bueno, ¿y novedades en cuanto a otras novedades? Bueno, la otra novedad que tenemos y que todo el mundo pregunta, que ha venido acá a la compañera este funcionario, me la han un poco atosigado, como decir, es el tema del plan Ibirapitá, que ahora se llama programa Ibirapitá, que como muchas veces ya se había explicado, del Saibal pasó al BPS y el BPS estuvo prácticamente dos años sin resolver sobre este tema, se resolvió ahora, creemos que no hay un plan estratégico, no hay una exposición de motivos de por qué cambian las condiciones, de por qué ahora en vez de a los 60, a todos los jubilados, le damos a los jubilados a partir de 65 años, dejando un espectro de jubilados sin entrega. No hay una exposición de motivos de por qué se cambia algo que según ellos estaba bueno y era para la inclusión digital de aquellas personas mayores donde teníamos talleres, capacitación, entrega en las locales de jubilados, tampoco va a suceder así. Ahora la gente para este nuevo programa Ibirapitá tiene que agendarse en Antel. A aquellos que por algún modo tengan problemas para agendarse, nuestra asociación, por supuesto está abierta a ayudar a todos los jubilados que necesiten, porque uno es lo mismo venir como venían a nuestra asociación a tener que agendarse vía web o ir a Antel, también se puede ir a Antel a los locales de Antel, de la localidad y lo agendan. Y lo otro es que cuando antes el programa se entregaba tablas hasta aquellos que ganaban 41.000, ahora se bajó a 5 BPS, son 25.850 pesos. O sea, menos cantidad de personas van a recibir este celular que es lo que se va a entregar ahora. Tampoco lo van a recibir las 300.000 aproximadamente personas que tenían tablet, a la que nosotros dijimos se han roto, están obsoletas porque la tecnología cambia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por el momento no se ha pensado entregar nada. Dice que se va a empezar con a estas personas que no se les había entregado algo aún. Más allá de esos aspectos que señalan, ¿qué otras cosas entienden que se pierden con estos cambios? Que de pronto antes se daban como instancias de compartir, cuestiones sociales. Nosotros consideramos que Ante era un plan estratégico para inclusión digital. Por eso teníamos los Wi-Fi puestos por Antel en las asociaciones. La gente venía a las asociaciones. Los funcionarios del videopitá estaban para dar las tables, para hacer talleres, para poder hacer preguntas, para venir acá con todas tus preguntas, tus dudas, abierto. Estaba todo, eso pasaba en todos los departamentos y en todo el país. De esas personas que estaban contratadas, no se les renovó el contrato a la amplia mayoría. O sea que si en este programa se dice que se van a hacer talleres que no sabemos ni dónde ni cómo, Han anunciado algunas capacitaciones, no sabemos bien cómo. No sabemos cómo. O sea, se anuncia eso pero no se dice cómo, no se dice dónde, no se dice con qué. Porque todo esto tiene que tener una financiación que no sabemos. Lo que sí sabemos es que el presupuesto del EPS de este año va a ser el mismo del año pasado. Ya fue insuficiente y va a seguir siendo insuficiente. Por lo tanto, no creemos que esto mejore. Al contrario, va a empeorar. Tenemos 300.000 personas que tenían table que no van a entrar. Todos los menores de 65 años, aún siendo jubilados y que deberían de tener derecho, no van a entrar. O sea, el universo de personas es cada vez menor a aquellos que se les va a entregar. Y otra cosa que no está clara. Las personas que se pueden empezar a anotar para este plan son aquellas cuyo dígito último, el dígito verificador, sea cero. Y eso lo estuvimos leyendo hoy en la página del EPS, o sea, que hasta eso no se ha aclarado bien. Porque eso está en la página, pero nunca se aclaró que se van a empezar a anotar vía web, pero va a ser según el número de cédula o número último de dígito. Eso no está claro. Lo dice la página, pero no fue anunciado. O sea, esto no es un programa integrador, ¿verdad? Para integrar a las personas mayores a la inclusión digital. Porque para eso precisamos más que simplemente si te entrega un celular al que tiene un costo de aproximadamente 6.000 pesos, pero que si quieres uno mejor lo podés pagar en cuotas en Antel. O sea, estamos prácticamente en un plan de los que tienen Antel. Voy, me elijo un celular y lo pago en cuotas. Si hasta gano 25.000 pesos, me lo van a dar al de 6.000 pesos, me lo van a dar gratis. Pero si quieres uno mejor lo tengo que pagar. Y si gano 41.000 pesos, que era lo que ganaba antes, hasta donde llegaba antes el verdadero plan Ibirapitá, lo que me van a ofrecer es el plan, que son algunos beneficios de gigas más baratas o alguna cosa. O sea, es un plan empresarial, un plan de Antel. No es un programa, un verdadero programa de inclusión digital. Es lo que nosotros vemos, es lo que valoramos y nos gustaría que cambiara. Y otra cosa, nuestro director votó esto. Lo votó, pero con críticas porque dijo, bueno, no tengo más remedio que hacer esto para que empiece a rodar. Pero dejó una exposición de motivos, de críticas de por qué esto no era, por qué lo votaba a pesar de. Y esa exposición de motivos la dejó en el directorio, está en actas del directorio, para que se sepa que aún con serias críticas, para que esto empiece a funcionar y ver si las asociaciones de jubilado podemos mejorar esto, es que se votó de todas maneras el plan. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces con los próximos favorecidos. Vamos a sacar cinco números más. Continuamos ahí con Adriana. Marí Martínez. Marí. 138, 10. Felicitaciones Marí. Sexto premio. Vamos con el séptimo. Araceli Correa. 736-3. Vendría a ser lo último, dijo de la celda. Bueno, Araceli. Araceli Correa. Felicitaciones entonces, Araceli. Vamos con el próximo. Ahí en la voz de Eddie. Va a ser, con la nueva directiva va a seguir siendo niño cantor también. El que quiera dinero de su jupén va a tener que hablar conmigo. ¿Ah, sigue siendo el tesorero? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Se lo digo a usted también. Luis Magallanes, 507-0. Muy bien. Felicitaciones a Luis. Entonces, vamos con el... Me perdí. Noveno, noveno. Carlos Huelmo. 529-8. Muy bien. Felicitaciones a Carlos. Y este es el último, el décimo. La locutora sí se nos va. Teresa Sánchez, 571-9. Muy bien. Teresa, felicitaciones. A ver, reiteramos de a uno si quieren. Teresa Sánchez, Carlos Huelmo, Luis Magallanes, Araceli Correa, Mari Martínez, Mirna Lauzarot, José Viera, Roberto Budiño, Reina Ventancor y Delia Delgado. Muy bien. Felicitaciones a todos. Y bueno, para cerrar, ¿alguna cosa nueva que quieran anunciar o algo futuro? No, lo que le decimos que vamos a concurrir como delegados, Homero Betarte y Edi Nassif, como delegados de nuestra asociación al Congreso de ONASPO, un Congreso Elector que va a elegir nuevas autoridades, el 5 y 6 en Piriápolis, en el Hotel Argentino que tradicionalmente se hace en los congresos. Nuestra asociación, como siempre, va a estar y esta vez representada por los compañeros Homero y Edi. Bueno, ¿van con alguna cuestión en particular ahí a votar simplemente? Sí, sí, sí. Vamos a ver. O sea, ya tenemos previsto y sabemos de seguro cuál es la línea de pensamiento de Sojupen, el cual la que hace, y veremos de los que se postulan cuáles son los que mejor nos puedan representar y a ellos le daremos el voto. Muy bien. Bueno. Próximo sorteo, ¿ya está definida la fecha? Sí, pero es el presidente el que sabe la fecha. Siempre cercano a fin de mes, como ahora. Siempre cercano a fin de mes. Lo escribimos. Ya va a aparecer, seguramente que tú lo vas a anunciar en tu programa. Gracias. 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 Gracias.